Y de Oc, Euskadi tiene un problema con la calidad del aire y no es tanto sobre la calidad en sí misma que también, sino sobre todo por la credibilidad que tiene el trabajo institucional que se está haciendo para proteger esa calidad del aire. Y lo voy a ilustrar con una carta al director publicada el pasado 2 de septiembre en un medio de comunicación de gran tirada y que dice así, la leeré textualmente, ¿qué pasa en Durango? Esa fue la pregunta de un oncólogo de un hospital de Bilbao a un durangués con un carcinoma pulmonar. Yo respondí por él con otra cuestión. ¿Es Durango el pueblo más contaminado de España, como algunos afirman? No lo sé, de lo que estoy convencido es de que sí lo es a nivel de Euskadi. El que más riesgo corre. Hay una empresa que más o menos todos conocemos que momentos antes del cambio nocturno desprende unos gases muy tóxicos que hacen el ambiente irrespirable. Hace que tengamos que cerrar las ventanas respirando toda la porquería que ya ha penetrado en nuestras casas. Están jugando con la salud de todo un pueblo. Si las autoridades locales no toman medidas drásticas sobre el asunto, será el pueblo el que algún día alce la voz. He superado un cáncer de pulmón y un rebrote. He luchado fuerte para superarlo porque quiero seguir denunciando públicamente todo lo denunciable. Muy pronto cumpliré los 91 años y deseo fervientemente que los que vienen detrás alcancen mi edad. En esta carta se desprenden dos cuestiones fundamentales. Una, que hay una percepción de riesgo. Que no quiero decir que lo haya, pero hay una percepción de riesgo. Dice el autor que Durango es el pueblo que más riesgo corre. Y dos, hay una sensación de abandono y de desinformación. Cuando dice que las autoridades locales no toman medidas drásticas sobre el asunto. Y que será el pueblo, si no, el que algún día alce la voz. Percepción de riesgo y sensación de abandono y desinformación. Llevan a una pérdida de credibilidad en las instituciones que deberían estar protegiendo y promoviendo una mejor calidad del aire en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Y no solamente sucede en Durango. Hemos tenido noticias de manifestaciones en Güeñes, en Bilbao, en Baracaldo, en Guecho, en Herandio, en El Orrio. Hay muchos municipios que están preocupados por la calidad de suel. En concreto, en Durango. Por lo que me dicen, después de una encuesta realizada por el Ayuntamiento, la preocupación número uno de la ciudadanía no es el autogobierno. No es el derecho a decidir. Ni siquiera es el empleo. La preocupación número uno de la ciudadanía de Durango es la calidad del aire. La calidad del aire. Y por lo tanto, es imprescindible que nuestras instituciones den respuesta a esta preocupación. Hez, y por lo que dijeron, el que no es la liberación de suel. Y eso es lo queació en el caso de la comunidad y el león que se mantendía en la comunidad de la comunidad y de los derechos. abultzatuko dugu eskumenak aparte utzita, osasun zailan, eta ingurumen zailan artean lehen tasuna hori betetzeko. Eta hobeto egingo ditugu gauzak, eta txarto egiten aribaren gauzak zuzenduko ditugu. Eta ez badugu ondo neurtzen airek utxadura, aldatuko dugu eta egokituko dugu kalitatea neurtzen duen zarea. Eta airek alitatea hobetzeko planak onartuko ditugu eta martzan jarriko ditugu eta ez orain arte egin dugun bezala, ez dugula ezer egin horretaz. Eta zuek, irritarrok, lazai, egoteko, behar du zuen informazioa, informazio guztia, zuen eskura jarriko dugu, bai web horri aldean datu eguneratuak, eta bai protokoloen bidez. Etazuk nentsua guztia gehtzio gauzzea dhueista, llamativa, por no decir inexistente. En el Plan de Salud 2013 y 2020 dice el Departamento de Salud, y lo escribe, que existe coordinación entre las áreas de medio ambiente y salud pública del Gobierno Vasco para el seguimiento de la calidad del aire. Cuando nuestro grupo le pregunta al Departamento de Medio Ambiente dice no existe un protocolo escrito de transmisión de los datos ni a los ayuntamientos ni con el Departamento de Sanidad. Si quieren mirar, que miren en la web, nos viene a decir el Gobierno. No existe una relación coordinada entre ambos departamentos. Y esto no es un problema medioambiental, tengo que decirlo una y otra vez. No es un problema medioambiental, es un problema de salud pública y por eso nuestro grupo interpeló al Consejero de Salud sobre este tema y no lo hizo al Consejero de Medio Ambiente. Porque ya sabemos, porque tenemos claro a día de hoy, que la mala calidad del aire agrava la mortalidad, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y es así, es así. El propio Ayuntamiento de Bilbao dice y escribe que cada año 100 bilbaínos y bilbaínas fallecen como consecuencia de la contaminación. Que cifra el propio Ayuntamiento de Bilbao en 2000 los ataques anuales de asma por la contaminación, 114 por enfermedades respiratorias y 25 por bronquitis agudas. Lo está diciendo la propia institución, se muere la gente por mala calidad del aire, se muere la gente por mala calidad del aire. Por lo tanto, hay una responsabilidad compartida, una responsabilidad compartida entre el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Salud, porque todo ello es el Gobierno Vasco. Eta erantzukizuna, banatuta baldin badago, erantzuna, izan behar da, al debatetik, aire kalitatea, si urtatzea, eta osasuna, si urtatzea, eta bestetik, informatio osoa edatzea, informatio osoa eta egiazkoa. Y esa es la clave, esa es la clave, que en esta responsabilidad compartida hay dos principios fundamentales a los que tenemos que prestar atención. Por un lado, tenemos que garantizar, el Departamento de Salud tiene que garantizar la salud de la ciudadanía, garantizar que la calidad del aire es la adecuada, pero por otra parte, el Departamento de Medio Ambiente tiene que asegurar que la información que pone a disposición de la ciudadanía es veraz y completa. Y eso no está sucediendo a día de hoy. Y como consecuencia de poner en marcha esos principios, como consecuencia de poner en marcha esos principios, viene después el actuar y el adoptar medidas. Y eso es lo que estamos proponiendo en la moción que hoy presentamos desde el Carrequín Podemos y que por suerte hemos conseguido transaccionar con el Grupo Popular y con el Grupo DH Bildu. Hay que adoptar medidas, hay que poner en marcha protocolos de coordinación que no existen y hay que poner en marcha los planes de mejora de la calidad del aire, que es una obligación legal, tengo que decir. Y por supuesto, tenemos que revisar esta red de control de la calidad del aire que no está funcionando correctamente y que no está dando la información veraz que necesitaría la ciudadanía. Os voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. Lamento tener que recurrir a las fotos, pero es lo más gráfico que tenemos. Este es el panel, uno de los paneles de calidad del aire que tiene el Ayuntamiento de Bilbao en la entrada, en una de las entradas de la ciudad. Este panel dice calidad del aire mejorable. Cuando dice mejorable, quiere decir que estamos superando los límites legales. No es que seguimos trabajando, que es lo habitual en decir el Gobierno. Estamos superando los límites legales, pero pone mejorable en verde. Truco psicológico. Podría decir, nos estamos muriendo y lo pone en verde. Lo pone en verde. Para que tengamos claro que todo va bien, que todo sigue bien. No se está dando información veraz. No se está dando información honesta a la ciudadanía. Y justo este panel está al lado del punto que ha registrado los peores índices de calidad de toda Euskadi durante el 2017. Voy a ir terminando haciendo una pequeña reflexión. Yo no sé por qué los grupos que apoyan al Gobierno no han presentado enmienda. Tengo dos hipótesis que, por supuesto, imagino que nos responderán ahora esos grupos. La primera es que el Gobierno no tiene alternativas. Y esa es la que más me tranquiliza. Es la que más me tranquiliza. Porque nosotros, los demás grupos, ya les hemos proporcionado esas alternativas. Otra cosa es que las quieran asumir o no. La segunda sí me preocuparía más. Porque la segunda es que sigan diciendo que no existe un problema. Que no existe un problema. Si dijeran que no existe un problema es que seguirían con la táctica del avestruz mirando para otro lado. Y este es un buen momento para recordar que sí hay un problema y que hay que resolverlo. Y también es un momento, un buen momento, porque dentro de tres semanas se van a cumplir 40 años de los sucesos de Herandio. Para quien no lo sepa, los sucesos de Herandio fueron el asesinato de dos vecinos de Herandio por parte de la policía cuando participaban en las protestas por la mala calidad del aire que había en Herandio en el año 1969. Dos personas que, por cierto, todavía no han sido reconocidas como víctimas de los abusos policiales. Y tengo aquí, porque me da tiempo lo voy a leer, la crónica que hizo hace varios años un periódico de tirada nacional recordando lo que había sucedido hace 40 años. Y decía, para que de alguna manera lo intentemos relacionar con la carta que he leído yo al principio de Durango. Decía, el municipio, Herandio, que por aquel entonces era un barrio de Bilbao, llevaba años soportando las emisiones contaminantes procedentes de empresas radicadas en la zona. Había días en los que la gente tenía que ir con un pañuelo tapándose la boca y la nariz porque no se podía respirar. Buena parte de la población sufría problemas respiratorios. Y en Herandio ya habían aflorado síntomas de malestar y hartazgo entre los trabajadores y sus familias. De hecho, no era la primera vez que las mujeres, muy preocupadas por la salud de sus hijos, acudían a la plaza del pueblo a protestar de forma pacífica. Pero ese día, el 28 de octubre de 1969, se volvió a producir una nueva emanación de gases nocivos, molestos e insalubres en Herandio. Cambie ese Herandio por cualquier otra ciudad vasca. La fumada o nube más intensa tuvo media hora de duración. Esta repetición produjo la irritación de un sector del vecindario que, formando grupos, salió a la calle a manifestarse en señal de protesta. Los manifestantes se atrincheraron armados con piedras en las vías del tren y en la carretera, interrumpiendo la circulación durante una hora. Entonces se produjo una nueva intervención de la Fuerza Pública para serenar los ánimos. Y ya sabemos cómo serenaban los ánimos en aquella época la Fuerza Pública, a tiros que mataron a dos vecinos. Se cumplen 40 años de esto, como digo. La alcaldesa franquista de la época de Bilbao, Pilar Careaga, dijo, hizo unas declaraciones que recogió el ABC y que voy a leer también textualmente para terminar. La alcaldesa de Bilbao, doña Pilar Careaga, recibirá en su despacho oficial a una comisión de vecinos de Herandio, a los que pondrá al corriente de todos los trámites que se han llevado a cabo, así como sobre los estudios efectuados sobre la contaminación atmosférica en la zona. Seguiremos trabajando, quería decir. Quiero demostrar, decía la señora Pilar Careaga, al pueblo de Herandio que durante estos últimos meses no hemos estado inactivos. Seguimos trabajando. Pero el problema de los gases nocivos requiere bastante tiempo. Y yo me pregunto, ¿tanto como 40 años? Requiere tanto como 40 años. Reflexionemos sobre ello. Gracias. Me llama la atención que en su intervención haya dedicado un esfuerzo, yo diría que casi sobrehumano, a dividir entre firmantes malos y firmantes buenos de esta iniciativa. Y también me llama la atención que haya querido resaltar que el origen del problema es el tráfico y que nosotros no hayamos dicho nada. No hemos dicho ni que sea el tráfico ni que sean las empresas. No hemos dicho nada precisamente porque la calidad del aire tiene múltiples orígenes. Y además, dentro de nuestro texto transaccionado y como aportación de la señora López de Ocariz, ya hemos incluido analizar las fuentes y el origen de la contaminación. No hay firmantes, como digo, ni buenos ni malos. La señora López de Ocariz ha centrado el asunto, posiblemente de una forma más elegante que yo, diciendo que ni conseguimos que la calidad del aire sea la que desea la ciudadanía, y eso es así en muchos pueblos y ciudades, ni estamos poniendo a disposición de la ciudadanía la información adecuada. Pero, bueno, quizás dentro de todas sus intervenciones, no puedo negar que la señora Rojo va en la línea de siempre, comienza con la alarma social. Nuestro grupo no está promoviendo una alarma social. Hoy en la tribuna hay gente que viene de Durango y han venido de moto propio. No los arrastra nadie. Cuando este grupo todavía no se había referido a la contaminación en Durango, ya el señor Otero preguntaba por ella, porque fue él el primero que preguntó en este Parlamento. Pero todavía antes, en Durango, antes de la moción que se ha defendido esta semana pasada, en Durango se había presentado 4.000 firmas. 4.000 firmas en Durango apoyando una investigación de la calidad del aire en ese municipio. Por lo tanto, la alarma social está en la calle. Lo que nos hemos limitado a algunos grupos es, literalmente, atraer esa preocupación aquí, atraerla aquí. Y lo mismo en Güeñes. Cuando en Güeñes salen 2.000 personas a la calle a manifestarse, todos los grupos políticos, incluso el suyo, señora Rojo, incluso el suyo, salen a la calle a manifestarse, ¿es porque el Carrequín Podemos va a sacarles de su casa? No. Y está pasando esto en muchos, muchos municipios. Y ante esto, bueno, pues ustedes dicen, pues el Gobierno tiene alternativas. Pues escríbanlas, escríbanlas, pónganse de acuerdo. Porque yo sospecho que lo que sucede es que ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo. Sí se ponen de acuerdo para tumbar una ILP y otras cosas, pero no para lanzar alternativas para resolver problemas que la ciudadanía tiene. Se ha referido usted, señora Rúa Barrena, a la aplicación de móvil que permite ver los datos de forma instantánea, los datos de calidad del aire. También la señora Rojo ha dicho que se publican de forma instantánea en la web. Mire, si usted entra con su móvil, que será bueno, no lo va a ver tan grande, pero ya se lo voy a poner yo, lo que se encuentra todos los días y en todas las estaciones es que cuando el nivel sube y se acerca al máximo legal permitido, desaparece la señal, señora Rúa Barrena, desaparece la señal. ¿Y sabe lo que sucede? Que mucha gente ya es más lista de lo que parece, porque la gente es más lista de lo que parece y trastea un poco por Internet. Y se encuentran en Internet aplicaciones estadounidenses, chinas y hasta de Canarias, que con los mismos datos que el Gobierno no da, sí los da. Y donde el Gobierno deja un agujero, la aplicación internacional te pone en rojo que estás superando los límites. Esto es lo que se puede encontrar con cualquier móvil hoy en día. Y entonces, dígame usted, señora Rúa Barrena, dígame usted, señora Rojo, quién está alimentando hoy en día la alarma social no dando la información que tiene que dar veraz, puntual y contrastada. Y evidentemente, nuestro grupo hubiera deseado llegar a un acuerdo. Y teníamos todas las enmiendas a las mociones antes de que se registrara. Hace dos semanas, y no me gusta tener que referirme a las negociaciones ni a las conversaciones internas, le felicité a la señora Rojo, le pregunté qué tal las vacaciones y le dije, vais a enmendar nuestra moción. Me dijo, por supuesto, porque todo lo de medio ambiente se consensúa, me dijo. Se llega a acuerdos. Y aquí estamos. Y no hubiera dicho esto si usted, señora Rojo, no hubiera dicho que evidentemente no es voluntad de nuestro grupo llegar a acuerdos. Por supuesto que es llegar a acuerdos. De hecho, lo hemos hecho. Y hubiéramos llegado a un acuerdo con el Gobierno, pero es que ustedes no tienen alternativas. Gracias. 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 Gracias.